Y la participación, nos vamos señores, hay carrera, hay carrera, en estos momentos de esta categoría clasificatoria en el municipio de Lerida, Tolima. Vámonos a ir al máster con todos los anunciantes y patrocinadores, muchas gracias. Hasta 184 tiempos, modificada, categoría novatos. Lerida, Tolima. Ahí va la chinga adelante, ahí va, 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 va. Categoría 115, infantil, la pregrilla. Se prepara categoría 115, infantil. Amor, vamos, vamos. Amor, vamos. Amor, vamos. Amor, vamos. Ok Ahí está la chinga La chinga adelante 217 Ok, ok ¡Suscríbete! Dos giros Esta es la segunda clasificación De la categoría 100 Dos tiempos Hasta 184 tiempos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!